Hasta hoy nos vamos a dar cuenta ¡Apúrense! Porque ya empecé el video Hasta hoy nos vamos a dar cuenta Lo que las pizzas comían En la escuela Hola chicos, ¿cómo están? ¡Vale, papá, no se ve! Señores, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tengo aquí a toda la familia Mi papá pidiendo que saquen la cara Porque según él era foto la situación Ustedes, no sé si pueden ver del todo Pero acá tengo los dulces Que fui a comprar a la tiendita Si no ha ido a ver ese video, vaya a verlo Está súper chivo Igual si ustedes quieren ir a comprar Por ahí me estaban dejando comentarios Que obviamente yo tomo muy en cuenta Y es que dijeron que no había dejado la dirección Ni los horarios Pero ahí pusieron los horarios Y la dirección exacta, no me la puedo Pero está una cuadra al costado, ¿verdad? Del parque Ola Ola Por ahí más o menos Así que señores, sin más que hablar Aquí tengo un parque O sea, aquí ellos están así como de que sí, cabal Ajá, y aquí ahora los dulces Así que señores, vamos a empezar este video No sin antes Si usted es el primer video que ve mío Le presento a mi hermana Le presento a mi cuñado Le presento a mi hija Le presento a mi mamá Le presento a mi papá Y le presento a mi novio Así que lo vamos a probar con toda mi familia Y pues quiero que usted sea parte de este bonito video Bueno señores Me traje a toda la familia a probar estos dulces Porque la tienda donde fui solamente era por mayoreo Y díganme, ¿qué hago yo con todo este montonazo de dulces? Poner tienda nada más O probarlo con la familia Así que señores Los dulces que tengo aquí Son dulces muy tradicionales De acá de nuestro país Pero de los que venden en escuelas y colegios Porque hoy por hoy Es muy complicado Por ejemplo, encontrar en el súper Chupabecitos O sea, ya encontramos Los chocolates Hershey Los Snickers Y los Kiss Pero no vamos a encontrar Por ejemplo Yo no he visto Chocobitos Sí hay en algunas tiendas Pero no esta presentación Que son presentaciones Yo no iba a empezar por ese dulce Pero mi sagrada Sacrosanta madre Ya empezó a abrir Las Nusitas Las Nusitas Es un dulce Que viene de tres sabores Chocolate, vainilla y fresa La Itza Ahí está ella queriendo agarrar también Son estas Estas son las más antiguas Que yo recuerdo Y aquí están los tres sabores Y estas tienen Y las paletitas Aquí se las estoy dando también A mí no me dice paletita A mí tampoco No me gusta la paletita Entonces ahora Hay una nueva presentación Que viene como en una barrita Y se empuja Y arriba sale ya esto Aparte de eso Por ejemplo La Iaz es súper fan de estos Ella los compra en el Dollar City Pero ella compra El bote El bote Ajá Entonces Pero pues no Yo lo compré así Y lo vamos a probar así Así que señores Desbloqueando recuerdos Para usted Vamos a probar La anusita Y no me dio Mi palito Bueno Hoy si no Bueno Si no tenemos diabetes Hoy si vamos a terminar Con Ay es cierto Si mi chocón Vamos a tomar Diabético No vamos a poder dormir Vaya La idea de esto Es agarrar la cucharita Y rasparle Rasparle Y comérselo así Mira pero antes venía más Boom Ahora no viene casi nada Es que está bien delgadito ¿Vean? No Pero yo me recuerdo Que antes eran redonditas No, eran cuadraditas Ajá es cierto Y esta Bueno yo ¿Cómo estaban estas en la escuela? Como 15 centavos O 10 centavos creo yo Creo que sí 10 centavos ¿Verdad? Baby La dicha tiene práctica ya Yo nunca usé esto Porque a mí se me hacían muy duras Como para usar esa cosita Así que lo que hacía Era que le metí el dedo Y así me lo comí Así que ni modo De las cosas favoritas Que yo creo que laías No ha podido olvidar Y la sigue Y siguen siendo De su favorita De verdad no es mentira Ahí tiene el bote Yo creo que tendrás Tus dos botes ahí Sí Le voy a traer Para que vean Vaya Estas son las nuevas presentaciones De Lanusita Tamaño Ser humano grande ¿Ok? Esta es Tamaño ser humano pequeño ¿Sabes que a veces Las comiendo con Nutella? Ajá Es que viene como Con un sabor a presentar Ajá Esa presentación Sí es la Nutella Literal Ajá O sea Viene siendo lo mismo De chocolate Y cosa dulce O sea No es que el sabor sea similar Sino que es como Un tipo chocolate Así que esta es la nueva presentación De Lanusita Sí Y miren la jazz O sea Para que vean Que no es paja Si es una de las cosas Favoritas de la jazz Yo la verdad Yo la verdad No soy tan fan Pero pues O sea Yo sé que si compro uno De esos en mi casa Va a durar un montón O la jazz se la termina comiendo Pero que yo vaya a estar ahí Como comiendo todo el tiempo No ellas Sí Pero vaya Vamos a pasar al siguiente Y este Y este es el Los micrófonos Pero estos creo que todavía lo venden ¿Verdad? Sí El pato me lleva a las tiendas Y yo he visto que Ah vaya ¿Qué sabor vas a querer vos? Hay de diferentes sabores No las recomiendo Azul Yo quiero el azul ¿Vos? ¿Vos? Mi papá Vean mi papá Él le sigue raspándole Pero al 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 bote Al solo ¿Vos Henry cuál querés? Yo quiero el azul No sé Ay el de tres No Oye este azul ¿De qué es? Este es de mandarín De borazul Yo quiero el azul ¿Vos qué color? Este es morado Y todavía no van a sobrar Vamos a poner esto por aquí ¿Cómo se abre esto? Aquí ve Aquí está Y la situación va así Usted empieza a girar La parte de abajo Y vean Tecnología Tecnología No es tecnología Es tecnología No, este no sale No, este no sale Es eso No salió Mira, se parece una luz ruina De la novia de ¿Cómo se llama? Ah, la de Churrumina Churrumina Ah, por eso está rico No, aquí no sirve Mira, vamos a reclamar No, dale Es que la está girando Para el otro lado No, no sirve Dale, dale Dale, dale Dale No sirve No sirve Dale más No, no va a salir No sirve Dale con martillo Hay que salir así para arriba Y si lo destrabamos No, destrabalo No, no se va a poder Dale otro No, no se vaya a caer Cuando esto ya se acababa Bichos Lo que hacíamos Era que destrabamos esto Para sacar el último Ahí tienes que Este está rico Este también Este está El mío te mora azul Y el tuyo más Este es de manzana De manzana verde ¿No te gustó? No, sí está bueno Pero quiero probarlos todos Para los que no saben Omar y Gas Tienen un canal Y se llama Omar y Gas Así que por favor Suscríbanse Ahí va Y tenías que decir No, esa es tu parte No, pero lo digo O sea Ese es de manzana Pero es como que remedio El niño Como que el rave Que le tomaron el médico Está bien rico Ve a darle O sea De estar ahí Dando Qué bonito Después de eso A ver cómo terminamos Con el azúcar Ajá No vamos a poder dormir No hubiéramos tomado El azúcar La pastilla No hubiéramos tomado El azúcar antes Y a ver cuánto terminábamos Cuánto de azúcar Terminábamos después Y tenés el medio De azúcar No me guardé Bueno Voy a dejar hasta por aquí Porque si no Este está rico Este me gusta mucho Yo ya quiero agua Ahora señores Con un clásico de niños Que yo a mi mamá Me le tiraba al suelo Para que me comprara Esta gelatina Y mamá no me las compraba Por miedo Que me quedaran atoradas En la garganta Todas esas chiquitas Es cierto Pero Con pedacitos Se la daba Ahora es que ya estoy Gran A Y también cuando uno Abría esto Ay no yo no quiero esto Se dolía tanto Las encías Porque te lastimabas Con esto Así que no Hoy lo vamos a hacer Mira Omar Ve Relájate Miren ahí Esta está aprovechando Mira No tuviste infancia Si no te trataste Como una de estas Yo varias veces Salida Y la lavaba Y me la volví a meter Guácalo 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 Pues sí Ya no lo hago Obviamente Solo uno se va a comer Por andar corriendo Comiendo de esto Coméntense a ustedes Les quedó trabada la gelatina Alguna vez Que bonita está Esta es Esta es Esta es Esta es Esta bien rico Yo te dije Vaya Lo que me gustaba De esta gelatina Era que Dentro de la gelatina Habían pedacitos duros Que nunca supe que era Como que son Trocitos de fruta Pero eso no era fruta Si eso es más artificial Que a saber qué O sea Nunca he sabido Qué es eso A ver si ya le puedo mostrar ¿Dónde está el morado? Pedacitos de orugas son Callate No sé Es como algo achiclado A ver Déjenme Les voy a mostrar No No pero es que adentro No sé si se va a lograr ver En los comentarios Hay unas cositas Blanquitas Que eso es más duro Que la gelatina Y nunca he sabido Qué es O sea Obviamente no es fruta Porque esto es artificial Completamente Y entonces Yo no sé Son como unos pedacitos De Y siempre las conocimos Por gelatina Si ya sabes Cuáles yo compraba Bastante en la escuela Eran de estos Yo también Estos son ricos Y costaban 5 centavos Ahora Ahora Esto Esto Mira Yo de esto me gustaba Por eso Pero esto lo vamos a dejar De último Porque todavía Nos queda en nosotros Y nos vamos a estar Con el chicle Y la vamos a seguir Eso Así que Ahorita Vamos a probar ¿Cuál de los dos querés mamá? ¿El boligoma O el chupabecito? El chupabecito No 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 Los chocobitos Los chocobitos Los chocobitos ¿Qué? Vaya Yo le he probado Los chocobitos adicionales Los de maní 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 Mira Ivy Vos sí me has fregado Porque yo No, no, no No Yasmín compra un montón de culo Y verdad Yasmín Hasta se enoja Porque yo No como dulce Dulce Vaya Esto Las tres tradicionales De los chocobitos Eran los de galleta O los de maní De aquí vamos a comer Es que no me gustan Ah bueno No, no me gustan Antes no venían tan cuadradas Las bolsas Sino que venían como más delgaditas No sé si se acuerdan Eran como así Ya vengo Como así más o menos Ahora ya hay Más cuadradas Hay también De como Vean que tienes una rosadita De como Las rosaditas así tengo Ajá También hay Pero estas son las de menta A mí me gustan más estas Porque tienen un sabor También Qué rico De galletas Pero tienen galletas En medio Son como frijolitos Ya estamos pidiendo agua Porque es tanto dulce Dios mío Vamos a hacer una pausa Y lo vamos a hidratar Porque aquí se te va a dar Sus cargantes Bueno Ya llevamos Algunos dulces Por ahí Que hemos probado Y ahora vamos a pasar A las paletas El boligomo O los chupabecitos ¿Qué dice? ¿Cómo se llaman eso? Los barriletes Vájamele con los barriletes Estos eran dulces caros Pero para los bichos piquis Ajá Cabal Este era para los bichos piquis A mí la fiesta Me daba un compañero O los compartías Es cierto La verdad Como 10 centavos Para comprarlos No puedo abrir esta cosa Es la prueba de niños ¿Dónde está? No puedo abrir Una tijera Estos son los barriletes Vean Carísimos de París Para bichos piquis De colegio o escuela Yo cuando los dejé El arroz A mi mamá se le quema el arroz Vamos a hacer una pausa ¿Qué? ¿Viste? Viene mi mamá Porque se me quemó el arroz Se me quemó el arroz Sí, sí, se me quemó Voy a estar probando dulces Aquí Se nos distrajo Sí, esta es la cena Mi hija Pero bueno Pues esto Que ahora me vamos a tener Vaya Yo ya lo mordí Porque me ganaron las ganas Pero trae colores Y es como cremosito Muy colores Y es que se queda pegado A los Echale al archivo Echale al archivo Esto sí son ricos Yo me lo guardo Directo a la infancia Esto Mi mamá nos compraba Eso Y ya así yo Ella lo escondía Obviamente ¿Verdad? Pero sí Porque si no Si no Pero menos Encontraba Que era un montón Para buscar La hija Yo la hemos metida Para nosotros Mira hay uno Uno que bajan En el carro Antes Uno que eran parecidos Pero largos Que no tienen sabor Son las canillitas Las que ustedes compran Las canillitas Unas rojas No Las canillitas Son los de Dulces de Strawberry O candelas O candelas Son una cosa Para marino Pero eso No es antiguo ¿Verdad? No Es que de hecho Esos dulces no los venden aquí O sea Cuesta encontrarlos Bueno bueno Es que estos dulces De disfrutarlos Vaya Ahora nos vamos A los poligomas Pregúntele a mi papá Cuántas veces Yo les pedí Estos benditos Volados Y mi papá Algunas veces Me decía que sí Y otras me decía Que jodía ¿Verdad? ¿Cuánto costaba eso? Costaba como 15 centavos Para que le entran No me gustaba Mamá Mamá Se está cayendo Es que esto trae azúcar No Peluche se lo va a dar Hijo de puya Peluche Tienes que probar También dulce No lo come No lo come Es sal peluche Entonces Esto viene De diferentes sabores Por ahí Alguien comentó Que los de naranja Sabían Con la champán Y es verdad ¿Probaste vos Los de estos Anaranjados? No Sí, pero más o menos No, no, no No, sí sabía Con la champán Sabes Y es que viene De diferentes sabores Y trae Mira como Las semillitas negras De las sandillas ¿Ves? Mira, ya sacaron Un montón de eso Y una paleta Que hace poco Probamos con la gran Que está feísimo De verdad Ajá Han sacado Como las imitaciones De esa cosa Pero no hay Que se compare a este Vaya Estos ya venían así Pero ¿Qué hacía uno? Ajá 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 Y lo mordía Quitarle todo el azúcar Y después Uno lo volvía a llenar De azúcar El morio se lo acabó Mira que a mí Todo lo tiene En una mordida Es que mi mamá Eso me caía mal Sabes que mi mamá Me pedía Me pedía Bombón Y lo mordía Y lo mordía Pero eso no me ha gustado Dale mi bombón ¿Sabes cuáles son ricos también? A Maybe ya no le voy a dar Porque es mucho dulce Para ella Y ya es noche No Mira ¿Sabes cuáles son ricos también? Los bombones de Búbalú Los bombones de Búbalú son otra cosa Carísimos de París Los bombones de Carísimos Esto da como Como ganas de seguir 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 ¿Sabes? La azúcar no se siente bien O sea, dulce Es que es ácida Vaya Viven el Omar Nadie vaya a criticar el rincón de mi papá Bueno, vamos a pararle ¿Qué pasó? ¿Qué? Saber cuál No me dien ahí De un polvito Que reventaba la boca Pero es que eso Eso nada más lo vendían en las gasolineras No lo vendían en colegios Vendían en mi escuela un día ¿Y cuánto costaba? Como cola Carísimo Era un piecito Era, ¿verdad? Como cabal, un piecito ¿Cuánto costaba la gaza? Como 50 centavos o un dólar Esos eran los dulces caros La cola me costaba a mí La cola que me daban Mirá, vos no seas tramposa Comételo No, no, no Vamos a seguir probándolo Mi mamá quiere que termine ahí No, Dios guarde Vamos a probarlo ahora esto Mamita, mira Yo comírselo todo, madre Mi mamá va a seguir masticando Vaya Hoy vamos a probar Estamos enfermos Ay, mamá Tranquila Y te sientes que se oye Los chupabecitos Solo que yo no compré Los chupabecitos Los tradicionales Sí, ¿no? Los que traen tají Estos son buenos Las nuevas O sea, estos son como Los nuevos dulces mexicanos Pero los de aquí Eran todos rojitos Pero ellos querían Sin picantito Ajá Son pintalabios Ay, yo me acuerdo Esto me trae Esto me Me llevó Cuando yo estaba estudiando Yo compraba de eso Y como mi papá Me regañaba Que me pusiera brillito Saben que yo hasta así le hacía Y los labios bien En rojito Se me ponía Te recuerda a tu nieta Ay, ahora ella Sí Por ahí Mira la situación Sabes que también hay de estos Pero que traen como Dedicatoria Atrás Pero eran las otras Ay, es cierto Esas son las de corazón Las paletas Y que de hecho En los 14 de febrero Hacían como eventos Y se los llamaban a la niña Que se usaban o así ¿No te dio paletas? La Mayvis trae La Mayvis trae paletas Y dice Eres una buena suegra ¿No te acordás Un día que te mandé una foto yo? ¿Qué traía de ella? No, vamos a ver eso En este video Pero para el niño Que me anda regalando cosas Ustedes tenemos Bueno, vamos a terminarnos Vamos a disfrutar Porque ese sí me gusta Es como picantito Miren, yo aquí Estoy haciendo mi colchoncito Porque a veces Me agarra la locura ¿Verdad, mami? De comer en las noches Entonces aquí estoy recolectando Mira, ya llevo tres De esas cositas Y agarraste el mío El azul Obvio Este está bien rico Está bien bueno Saben algo La Yafi es muy Mucho churro Muy de dulces Eh, Omar Mira, mira Omar Es diverso Sabe bien Proba Están criticando Están probando Es que Así se hacen los chefs Que rico ¿Quieres probar más? Ah, no, sí Con el colet Madre Es que a mí Estos me encantan Pero si Alteremonos más El azul No, hombre No, pero está rico Está rico Bueno, vamos a poder Están bien No Ni la comita No van a ser bien Ah, compré unas vitaminas Y entre esas vitaminas Que pedí Las pedí en Amazon Compré las comitas Para dormir Así que Una cosa maravillosa Y las probé Pero bueno Sí, te la sueño Sí, te la sueño Te voy a dar dos Y te voy a ver Vamos a traer Probamos las bojas Siempre Todo No, Boca Ya te vamos a quedar Dos Vamos a pasar Vamos a pasar al siguiente ¡Mierda, Roca! Hoy vamos con los boobalú Chicles Ajá, a mí también me gusta Ay, pero estos vienen variados Yo amo los rosados Yo también No, yo amo los rojos Bueno, vamos a probar Estos son una cosa deliciosa Y yo no sé que tienen estos Que uno los prueba Y dan ganas de tragárselos Y comerse los duele Vaya Así vienen Vean Y en medio Vienen unos tipos de jalea Vean Yo he visto que si haces esto con un blush Mamá, yo he visto que si haces esto con un blush Ajá, eso iba a decir yo Ajá Sabes que alguien hizo un labial Un labial Un labial de esto ¿Cómo es que lo haces? Ajá, porque un labial Un labial de eso Ay, no Un labial Me lo pasaría comiendo No lo usara como labial No, pero o sea Sería bien chido ¿Y dónde lo venden? No, un chero lo hizo en TikTok ¿Pero cómo? Es como pongámoslo a prueba ¿Ya estripó todo o cómo? Ajá Es como que vaya Esto que es aquí Entonces vino él Lo partió, vean Y luego todas estas jaleitas Las puso en un botecito De Como Y los tres se los va a meter en una boca ¿Eh? Pues eso yo sé Esa es la jalea Es que son los lindos La verdad A mí lo que no me gusta de estas chicles son las jaleas ¿Qué chivo se siente en una boca? Un se siente rico Súper rico Y hacer la burbuja grandota Con esos chicles Con tragarme el dinero Es que eso te da la sensación de ganar No tragar Llevamos cinco probados Llevamos cinco y nos faltan los últimos Mamá Yo Cuando como chicle Casi me lo traigo Y como me falta un poquito De aquí De todo esto Ay, si la mita puso Mira ¿Cuánto te costó esto? Valía como Tres dólares creo yo Tres y algo ¿Cuánto te van a hablar por las cuerdas no todas? Ah, carísimo Si sabes que yo en la tienda ya no he visto de esos ¿Verdad? Ya no hay Ya casi no Bueno Vamos a terminar este video Probándolos lengua ¿Lengua qué? Lengua 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 Yo los chique Ponerlos Porque los hicieron mal Ah Vaya Estos hay de diferentes sabores Los de uva Los de fresa Los de menta Y los de sandía Favoritos Los de uva Los de uva A mí los míos eran de sandía Así que yo voy a agarrar uno de sandía Ah A mí lo que me gusta son Yo me voy a agarrar ¿Qué más? Y son toda la bola de chicle Ajá Mira el cachete de humar Parece Hamster ¿Qué más? ¡Cuchino! ¡Cuchino! Ya se lo va a tragar No se lo vayas a tragar Se lo va a tragar ¿Por qué quiero? ¡No! Vamos a hacer uno de esos Dame uno de esos Ah, sí Hacé uno ¿Vos podés hacerlo? Este lo vamos a guardar Para la mañana Vaya Esto lo voy a enseñar ¿En serio? Dale pues Mamá Una pregunta Parece lengua Ya viste Es raro Vaya Ese es el de sandía ¿Verdad? Sí Si no estaba chiquito Y hacías esto ¡Guácala! No Si no estaba chiquito Y hacías esto Yo lo hacía No Si no te pegaron chicle En la falda O en el pelo No tuviste infancia Ay no Y después con gas Me tocaba sacarles Los chicles a vos Gracias Empujo una vez En el pelo Trajiste Quiero ver Chicles Ay no Para las que me pegaba El chicle en el pelo Ay no Es una deuda ¿Por qué sabes Que no la... Después le estoy duro No 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 Espérate Vean No tuviste infancia Si no hiciste Desgraciado Y los dos ya estaban listos Es que era cosa Sí No tuviste infancia Si no hiciste eso No tuviste infancia Si tampoco te tomaste Una foto con la bolita Ay así Ajá A una picha se le ve bien chiva Pero a otra se no veía Yo me veía así con arambolada O se me iba desinflando Ay Pero bueno señores Hemos llegado al final De este video Por supuesto Está aquí con su respectiva agüita Porque que terrible Este dulcero Que nos hemos echado aquí Gracias como siempre Por ver mis videos Espérense para nuevos videos Nos veo pronto Chao Chao